Cambiamos a la firma británica por una marca coreana, puesto que Kia ha presentado interesantes novedades en el Salón de Ginebra, entre las que podemos destacar el nuevo Kia Picanto y Río. Ambos modelos sufren una profunda renovación, contando ahora con materiales de mejor calidad y un diseño exterior más atractivo. El Kia Picanto sigue guardando la esencia urbanita, pero ahora su diseño es mucho más personal y juvenil. Además, también pudimos ver en el Salón la versión de tres puertas. El Picanto 7 1.1 destaca por un motor de tres cilindros de un litro. Por otro lado, tenemos al Kia Río, que ha sufrido una completa renovación tanto exterior como interior. El aumento de calidad es evidente y en las unidades que estaban expuestas pudimos constatar en primera persona que puede ser un vehículo muy interesante para el mercado europeo, con un diseño atractivo muy distante de la actual generación. También contará con un motor diésel de un litro y 70 caballos. ¡Gracias!